Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de GTA Y es que, tras el reciente lanzamiento de GTA V, pues bueno, miles son las preguntas que se están realizando a sus desarrolladores Y en concreto, pues, Rockstar se le ha preguntado si se imagina un nuevo GTA en la ciudad de Londres Y es que, en una entrevista al medio británico The Guardian, Dan Hauser, uno de los creadores de la franquicia de Grand Theft Auto Ha confesado estar muy interesado en la nueva generación de consolas Atento a sus palabras porque de aquí se puede desprender, pues, un futuro GTA para la Next Gen, lógicamente Cito textualmente, los fabricantes de consolas vinieron a contarnos lo que están preparando Y por supuesto que estamos interesados Pero estamos ocupados y no fantaseamos con lo que ocurrirá de aquí a 10 años También se le preguntó por la posibilidad de volver a Londres en una nueva entrega de GTA Como ya ocurrió con GTA London en 1961 y 1969 GTA London 1961 y 1969, creo que se llamaba el juego Últimamente, cita Dan Hauser, me encantaría ver un juego ambientado en el Reino Unido Pero no veo posible que sea un nuevo GTA en Londres Es lo que ha comentado Dan Hauser Recordad que este GTA London fue juegazo de la primera Playstation Y podéis ver la imagen en la descripción de ese juego De momento, un GTA en Londres no será posible Pero, ojito a sus palabras porque si ha hablado Están muy interesados en la Next Gen Veremos que ocurra en el futuro Como siempre, aquí estaremos para informaros a todos Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente